¿Qué tal? ¿Qué pasaría si ocurre un terremoto? ¿Usted sabe cómo evacuar? ¿Sabe cuáles son las zonas seguras? Sí, me pongo al lado de una columna y busco, no busco espacios que estén tan cerrados, ¿no? Señor, usted, si hay un temblor ahorita, ¿usted sabe cómo evacuar? ¿Sabe cuáles son las zonas seguras? No. ¿No sabe? No. Hace algunas semanas atrás, Lima volvió a temblar, dejando una gran incertidumbre en cada uno de los pobladores. Esta vez caminamos por el Girón de la Unión para preguntarle a los pobladores si en casos de un sismo saben cuáles son las rutas de escape. A las únicas zonas, bueno, principalmente al parque. Lo único, como dice, no hay tantos edificios ni casas en derrumbe. ¿Sabes cómo evacuar o dónde son las zonas seguras? Si ahorita hay temblor. Sí, bueno, salir afuera o ir a un poste donde diga zona segura, ¿no? Zona segura o irte a la plaza de San Martín que te queda más cerca y la plaza de armas, ¿no? Claro, si estoy en un centro de trabajo, evacuar a los lugares más espaciosos. Mantener la calma, transmitirla a los demás, mantenerse alejado de vidrios, no salir corriendo en zonas de paso vehicular, acudir a zonas de seguridad ya establecidas, son algunas de las recomendaciones que usted debe seguir en casos de un sismo. Cabe resaltar que en esta zona no hay muchas rutas de evacuación y las únicas zonas donde usted puede dirigirse son la plaza de armas y la plaza San Martín. Esto quiere decir que más de 200.000 personas morirían en un terremoto de 8.4 grados. Según la especialista Silvia de los Ríos, defensa civil aún no ha determinado los sectores seguros a los que debe ir la gente en caso de producirse un terremoto devastador. Ya lo sabe, tenemos que estar preparados para lo peor. Tome sus precauciones. Esto es un día que se le quedan en contra.